Dijo que también se tiene que garantizar la seguridad del presidente legítimo de Venezuela. Podemos destacar también un comunicado emitido por parte del Ministerio de Exteriores ruso en el que se denunciaba esta situación de dualidad que nos sitúa en el peor de los escenarios posibles. También si tenemos en cuenta, como tú bien decías, estas intervenciones por parte de gobiernos extranjeros que están instando a un caos y a una destrucción de los cimientos de la democracia y del Estado en Venezuela. Es una situación de continua escalada que nos incrementa la división que hay en las calles y que también nos aboca a un conflicto que podría llegar a ser sangriento. En estas mismas palabras lo dice este comunicado y por lo tanto se debe hacer todo lo posible, se insta desde Rusia para buscar el diálogo y buscar una solución pacífica. También hacen una llamada a los políticos opositores a no jugar a un juego de ajedrez en el que ellos son peones, dicen estas palabras. El Ministerio de Exteriores ruso también insta a la comunidad internacional a buscar un equilibrio de fuerzas para la región. Gracias Rubén por los detalles. ¿Y cómo vivió Venezuela esta jornada llena de disturbios? Nuestra corresponsal Erika Ortega Sanoja nos trae la crónica. Fue una jornada intensa la de este miércoles en Venezuela. Primero unas grandes movilizaciones emprendidas por el chavismo en resistencia a los llamados de Washington de desconocer la presidencia de Maduro y luego una concentración también de la oposición donde al final el dirigente Juan Guaidó se autoproclamó como supuesto presidente de Venezuela en el este de la ciudad. Pero al centro, en Caracas, donde se asientan los poderes públicos del Estado, el presidente Nicolás Maduro tuvo una alocución en el Palacio de Miraflores, sede del Gobierno Nacional. Allí, en cadena nacional de radio y televisión, le habló a sus seguidores y al mundo entero desde el balcón del pueblo que no se había usado desde la última vez que habló allí el comandante Hugo Chávez antes de su fallecimiento. Fue ese el sitio donde el presidente alertaba al mundo que en Venezuela está en marcha un golpe de Estado promovido desde Estados Unidos, por lo que decidió expulsar del país al cuerpo diplomático de esa nación acreditado en Venezuela. En cumplimiento de mis funciones que juré frente al pueblo de respetar y hacer respetar la independencia, hacia la soberanía y la paz de la república, he decidido romper relaciones diplomáticas y políticas con el gobierno imperialista de los Estados Unidos. ¡Fuera! ¡Se van de Venezuela! ¡Basta de intervencionismo! Juan Guaidó respondió a esto con un comunicado que tiene el membrete de la Asamblea Nacional y que fue dirigido a las embajadas presentes en Venezuela. Venezuela asegura que mantendrá relaciones diplomáticas con todos los países del mundo en su supuesto gobierno, pero desde Estados Unidos Mike Pompeo respondió que va a mantener relaciones diplomáticas a través de él, de Guaidó, y que Maduro no tendría, según él, la autoridad legal para romper relaciones diplomáticas. Ante todo esto podrían preguntarse algunos, bueno, ¿cuál es la posición de la Fuerza Armada? La duda la despejó el ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, quien dijo que no aceptan a un presidente impuesto ni autoproclamado al margen de la ley. Horas antes habló por las fuerzas del chavismo Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Durante su alocución se dirigió a quienes amenazan al país con intervenciones militares. Aquí en Venezuela, países imperialistas y sus lacayos, es probable que ustedes entren, sí. Lo que no está claro es cómo van a salir. Y ahí tenemos nosotros el ejemplo del pueblo cubano. Tomemos el ejemplo de los hermanos cubanos. Tanta lucha, tanta pasión, tanta furia del imperialismo con Cuba y no han podido, y con Venezuela tampoco podrán. Después de la autoproclamación de Guaidó, hubo disturbios hacia el este de la ciudad en las mismas zonas de las Guarimbas del 2014 y 2017. Se produjeron también unos cacerolazos, al menos en algunas zonas de Caracas, pero el chavismo está tranquilo y a la espera de instrucciones. Ya se ha dicho, por ejemplo, que van a estar en las calles constantemente y ahora la pelota está en la cancha de la oposición, pues hay que determinar cómo es que Guaidó pretende cumplir sus deseos de gobernar a Venezuela.